Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Feliz! ¡Wooow! Tengo que pasar con un nuevo video Y bueno pues hoy es un día muy especial Porque, bueno, hace cuatro días o así El canal cumplió un año Bueno, en verdad el año lo cumplió hace una semana y pico Pero es que no he tenido tiempo para subirlo antes Así que, y sí, estoy acatarrado Hace un año que subí mi primer vídeo El del huevazo Que ya veréis lo que pasa luego Y pues quería darles las gracias a todos Ya hemos alcanzado 400 suscriptores Que en un año está genial, o sea, doy las gracias a todos Muchas gracias a todos los que me seguís en Twitter En Instagram, en todos lados Vamos a celebrarlo, ¿no? Bueno, ¿qué te parece ya? Un año aquí Bien, ¿eh? Mierda Se me ayudan las manos, tío A recoger, a recoger, a recoger la regla Regla Donde subí un primer vídeo Y me tiré el huevo Allá voy, ¿eh? Va por vosotros, chavales Un año ya Un año Un año ¡Un huevo! ¡Ah! 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 ¡Qué frío, Dios mío! ¡Ah! ¿Por qué? ¿No habéis contentado con ese? Pues me tiro otro Hace un frío De huevos Madre mía, mira ¿Cómo se me ha quedado? Parece que me he echado más dominado De la que yo Igual esto lo hago todos los días, ¿eh? Porque, o sea, mira cómo se me queda O sea, es como que Lo puedo poner como yo quiera Para allá Paja Pajaros Pero ahora la movida está En recoger toda esta mierda Y bueno, chicos Pues mira cómo se me ha quedado el pelo Es como que mola Pues espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por el año ya ahí Juntos Y muchas gracias por los cuatro suscriptores Y muchas gracias por todo Darle like si os ha gustado Y muchas gracias, chicos ¡Adiós! Bueno, chicos, pues Bueno, Dios, pues muchas gracias, ¿no? Que ya estamos Ya llevamos un año Ya llevamos un año aquí Un año ¡No! 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 ¡No!